¿Qué tal amigos de Frikis y Bohemios Podcast? Les saludo a Rubén, ya les digo que solamente va a aparecer mi carita, o sea los que están viendo el video por supuesto, solo va a aparecer mi cara, no voy a mostrar ninguna imagen, ningún video ni nada, así que si estás haciendo algo, trabajando, estudiando, puedes poner el video en un segundo plano y solamente escuchar lo que tengo que decir porque tengo que decir buenas cosas respecto al tema que están viendo ya como título, me imagino, si no se me ocurre algo más creativo, y voy a hablar hoy día sobre Tears of Kingdom, el nuevo título es Zelda, o The Legend of Zelda, una saga de la cual me considero super fan, no tan fan como otros que se leen todos los libros y tienen todos los juegos físicos, perdón, de hecho me compré el Tears of Kingdom, me lo compré, este, Tears of the Kingdom eso, Tears of the Kingdom, voy a chequear, porque parece que me estoy confundiendo, como decía, sí, es Tears of the Kingdom, me está confundiendo el nombre, es Tears of the Kingdom, es Tears of the Kingdom, es el nombre correcto de este nuevo lanzamiento de la saga de Legend of Zelda, que es una saga super antigua, de los 80's, y desde ese tiempo yo ya vengo jugando esta saga, sí, soy muy viejo, tengo 40 años, así que, más o menos esa es una idea de cuándo, desde cuándo yo juego videojuegos, no soy un advenedizo en el tema, tampoco soy un experto, de hecho no, no creo que, que sea para tanto, pero, sí, vengo jugando Zelda de hace muchos años, y, bueno, hay una cosa que decir sobre estas primeras horas que he pasado con Zelda Tears of the Kingdom, con riesgo, con cero temor a que me funen, porque ahorita lo que está de moda, y de hecho lo hemos visto en Twitter, por ejemplo, cuando ha habido gente que ha comentado, que el juego no le ha gustado mucho, que se está aburriendo, que lo deja por ahora, y hemos visto las respuestas de la gente, que sale como león al cuello, ¿no?, de la persona, y le dice, pues, todos, o sea, cometen, pues, falacias a Omnem, como si fueran una lluvia de girasoles, y terminan ofendiendo y agregando a la persona que manda el mensaje, dejando de lado el mensaje que es simplemente que a cualquier persona, o sea, así te gusten los videojuegos, o no te gusten, puede que te guste un juego, o puede que no te guste un juego, o puede que te aburra las primeras horas y luego agarré gusto, pasa también con las películas, pasa con las series, o sea, hay películas que las vi una vez o dos, y no me gustaron, y las vi la tercera vez, ya me gustó, me pareció que tenía algo interesante, creo que también las series que me pegaron mucho tiempo después, y sin ir tan lejos, me pasó también con Breath of the Wild, me pasó lo mismo con Breath of the Wild, recuerdo cuando jugué Breath of the Wild, allá por el 2016, 2017, ya cada vez más lejanos, me tomó un año, muchachos, un año continuar el juego, lo dejé un año, prácticamente, lo jugué las primeras horas, me sentí perdido, me sentí como, o sea, ¿qué es esto? Esto es de Zelda, esto es otra cosa, no sé, es un Souls, no sé qué cosa es esto, pero no es un Zelda, no le encontré el gusto, y anduve como perdido, viendo qué podía hacer, qué podía buscar, qué, no sé, quería evitar por todos los medios buscar ayuda en la web, la verdad, lo terminé haciendo por necesidad, porque si no, no hubiese podido avanzar en algunas partes del juego, ni comprenderse, más que todo para comprender ciertas cosas, más que avanzar, porque después en realidad, pues, si quieres avanzar en la historia de Breath of the Wild, solo tienes que ir hacia el castillo y ya, ¿no? Pero me refiero a comprender ciertas cosas que van pasando, o que no van pasando, y saber de qué va el juego, ¿no? Pero eso fue con Breath of the Wild, o sea, Breath of the Wild me pareció que era un juego, o sea, fue una rebelión dentro de la misma saga de Zelda, ¿no? O sea, fue un juego disruptivo, un juego que cambió completamente la forma de ver los Zeldas que había hasta ese momento, ¿no? Entonces, pasados ya cuantos años, desde 2016 hasta ahora, son 7 años, casi 6 años, 7 años, de Breath of the Wild a Tears of the Kingdom, yo esperaba algo mejorado, ¿ok? Sí sabía perfectamente que el motor del juego era el mismo, me refiero al motor gráfico, sabía que los creadores eran los mismos, sabía que iba a haber prácticamente una similitud notable, o notoria entre un juego y otro, pero creo que el parecido de Breath of the Wild con Tears of the Kingdom me parece excesivo a nivel audiovisual, y hablando ya del tema gráfico, a ver, Breath of the Wild le perdoné que fuera HD30 porque, porque, bueno, era el Zelda revolucionario, ¿no? Tenía un valor por sí mismo como juego original dentro de la saga de Zelda, pero Breath of the Kingdom ya no es tan original, ¿no? Breath of the Kingdom ya es una secuela, ya es un grado S, ¿no? Breath of the Kingdom debía tener mejoras sustantivas a nivel visual, y si bien hay ciertas mejoras, que tienen que ver más que todo con la distancia de dibujado, creo que aquí son un poco mejores, o sea, se notan más cosas a lo lejos, y cuando te acercas vas viendo que va aumentando el dibujado, y se va formando, y se va delineando, y se va, digamos, aclarando, lo cierto es que un juego de este año que vaya a HD30, me da mala espina, me deja un mal sabor, ¿ok? Y no digo esto porque esté comparando los juegos de Nintendo, o bueno, el Zelda, este particular Zelda, como por ejemplo, el juego que va a salir en unos días, que es el Final Fantasy XVI, que ya ha habido gameplays y todo, pues se ve que el juego corre a 60, que está en otro level a nivel gráfico. No estoy comparando, ojo, Zelda con Final Fantasy XVI, que son, por supuesto, y por cierto, competencias, o sea, juegos de competencia directa, ojo. O sea, no me juegan con eso de que no, Nintendo no compite con nadie, no, tampoco, tampoco, o sea, o sea, va a haber gente que tenga que elegir entre uno y otro. De hecho, el año pasado, si ustedes recuerdan, en el GOTY, ambos juegos estaban nominados el juego que más expectativa levantaba de este año, ya, o del año pasado, mejor dicho, y, bueno, yo comenté que el juego que más me despertaba interés era el Final Fantasy XVI. Bros. The Wild también estaba en esa lista. Entonces, son juegos del mismo estilo JRPG, o aventuras JRPG, que despiertan el mismo público, tal vez, ¿no? Igual que se compre Zelda, no quiere decir que no se compara el Final Fantasy XVI. De hecho, yo me compré Zelda, y me voy a comprar el Final Fantasy XVI, porque soy fan tan basada, ¿no? Pero a margen de eso, sí se puede comparar, ¿sí? O sea, no es un pecado comparar Zelda con Final Fantasy XVI, no es un pecado. Se puede comparar, de hecho, Zelda y Final Fantasy son comparadas desde el principio de la historia de los videojuegos, de la historia de ambas sagas, ya que ambas sagas son casi contemporáneas, ¿no? Pero, fuera de ello, yo comparo Trials of the Kingdom con juegos de Nintendo que van a 1080 y 60. Por ejemplo, Mario Kart, por ejemplo, Super Smash, por ejemplo, Mario Odyssey, ¿ok? Claro, porque si me van a decir, oye, pero estás comparando Zelda con Mario Kart y con Smash, que son juegos mucho menos demandantes a lo gráfico, que no tienen los mundos enormes, es de, bueno, Odyssey sí tiene un mundo enorme, ¿no? Odyssey tiene un mundo enorme, tiene un montón de elementos en pantalla, tiene... Y Odyssey se ve genial. Yo hace poco barré Odyssey para probarlo un rato y... porque estaba con la onda esta de que había repriso la película de Mario y quería enseñarle a mi novio un par de cosas del Odyssey. Y... se ve muy bien. Muy, muy bien. El juego corre 60 frames estables. Es increíble, ¿no? Eh... Incluso... Y si quieres irte un poco más a los mundos súper grandes, abiertos, por ejemplo, tenemos... Eh... Xenoblade, ¿no? Xenoblade... que corre mejor que el Zelda. También corre a 30, pero 30 estables. El Zelda corre a 30 no estables. Me ha dado unos tirones el juego y no sé si será porque está muy nuevito, porque lo jugó en los primeros días que salió. Pero me ha dado unos tirones... O sea... Que no... De no creer. De no creer. Y... No digo que esto sea... No digo que esto lo haga un mal juego. Lo que estoy diciendo es que... En la comparativa inevitable... del Zelda... Tears of the Kingdom con el Breath of the Wild... Va a empezar por ahí. Por cómo se ven ambos juegos. Porque son tan parecidos... Que si tú pones ahorita... Un Breath of the Wild... Y te pones... Ves a Link corriendo en los campos de Hyrule... O de Hyrule, como quieras decirlo. Y pones otro video con Link corriendo en los campos de Hyrule... Si no fuera por el pelo largo de Link... O por algunos elementos que puedan tener... Las armas o la ropa... Te diría que es el mismo juego. Me confundiría. No sabría qué elegir. Si me dices cuál es el Breath of the Kingdom... Bueno, no lo sé. Yo no lo sé. No sabría distinguirlo. Tendría que ser muy observador. Como te digo. Ver el detalle del cabello. Ver el detalle, no sé. La distancia de dibujado. Así como que bueno. A lo lejos aquí se ve un cerrito. Y en cambio en el otro no se ve. Ya. Ok. Ahora vamos a hablar del juego. Porque ya hablé un poco de lo visual. El juego... Ya vengo unas 10 horas jugándolo. No es un mal juego. De hecho tiene cosas interesantísimas. El tema de las mecánicas. Las nuevas mecánicas están bien. No me parece en el boom. Que mucha gente... Pregona en redes sociales. Y que sea... Sí, las mecánicas del Zelda. Va a echar a volar tu imaginación. Bueno, básicamente es crear transportes. Y crear armas. Que ojo. No es que sea algo malo. O que sea algo aburrido. Por sí mismo. Pero son cosas que se han visto antes. Y a lo mejor no es la manera. Pero sí el resultado. Porque al final el objetivo es ese. Crearte transportes. Crearte... Este... Caminos. Crearte... Armas. Pero el juego lo hace bien. O sea, lo hace bien a nivel de mecánica. A nivel de acción. Si es verdad que requiere una creatividad extra. Que a lo mejor el anterior juego. El Breath of the Wild. Pero de una vez que eso lo dominas. Y que vas pasando el juego. Y vas entrando las mazmorras. Y vas... Tratando jefes por ahí. Y vas explorando. Hyrule. Y vas explorando. El mundo de los cielos y todo. Se pierde un poquito esa magia. Y empiezas a vivir un juego. Pues bueno. Pero muy parecido al anterior. O sea, con algunos elementos que me hicieron recordarles. Skyward Sword. Como eso de lanzarse por los cielos. Que al final no hay el pico zapato. Pero... Pero este... Igual. O sea... Es parecido a esa mecánica. De tener un mundo arriba. Y un mundo abajo. Y poder lanzarte cuando quieras. Eso ya lo vimos. ¿Cierto? O sea, ya pasó eso. No es tampoco una innovación tan grande. No es algo como que... Bueno, sí. Solo en este juego vas a poder hacer eso. No, tampoco. ¿No? Y el juego avanza muy lento. O sea, ¿qué te puedo decir? El juego avanza muy lento. Es un juego. O sea, yo sabía perfectamente que el juego iba a ser así. Tenía claro... Perdón. Tenía clarísimo que... Se iba a parecer mucho en Breath of the Wild. Que tenía clarísimo que... Que... Iba a vivir una experiencia muy parecida. Pero yo les diría que en Breath of the Wild. Sentí... Las primeras horas mucho más orgánicas que en este juego. Y eso que en ninguno de los dos... Tienes una guía. Salvo en... Bueno, en Breath of the Wild tenías al... Al rey. Que era pues en una especie de... Anciano por ahí del bosque. Un viñador, algo así. Y aquí tienes a otro personaje. Que te va guiando. Muy, pero muy ligeramente. O sea, como te da el tip, ¿no? Y tú... Ve qué haces. Eso está bien. Ojo, yo no critico eso. Pero en el Zelda Blood igual lo sentí más orgánico. O sea, lo sentí más... Más como que... Como que me daba más ganas de explorar el mundo. Y de... Ver qué pasaba, ¿no? Aquí no. Y eso es porque se perdió la novedad. ¿Me entiendes? O sea, es... Este juego debía ser... Tener un mejor inicio. Un inicio... A lo mejor un poco más lineal, creo yo. Un inicio un poco más explosivo, a lo mejor. ¿Qué? Pero el Zelda Wild, que fue un inicio... Pues muy... Pausado. Un inicio muy... Reflexivo. Muy como... Respiremos el aire del mundo de Hyrule, ¿no? Y... Uf... Y vea, pues la... Basta naturaleza y... Metámonos a explorar, ¿no? Ahora, pues... Pues no, no, no pasó eso. No sentí eso, ¿sí? Entonces... Lo más probable, chicos, es que... Lo más probable... Es que... Deje el juego. Como me pasó... Con... Breath of the Wild. Yo, repito, Breath of the Wild lo dejé... Como a las 10 horas, más o menos... 10 o 15 horas que empecé a jugarlo. Lo dejé... Y lo retomé casi un año después. Eh... Y en ese año me gané... Mil broncas con mis amigos, con gente de redes sociales... Que yo... Igual comentaba en ese año, me pareció... O sea, llegué a pensar... Que Breath of the Wild era un buen juego, pero un mal Zelda. Y una vez lo dije, me acuerdo en Twitter... Y me saltaron al cuello varios también, ¿no? Yo no soy influencer ni nada, pero... Por el algoritmo de YouTube, imagino que hay gente que le llegue información... Tendría un tuit de... Mío hablando de Zelda... Y ahí saltaron un montón de sentidos... Y conozco, me dijeron de todo, ¿no? Por hacer ese comentario. Y yo diría lo mismo de Breath of the Wild... Perdón, este es... Este Tears of Kingdom... Que es un Tears of Kingdom 2.0... Y bien 0, ¿ah? O sea, es como un... Bueno, es una secuela, ¿sí? O sea, es una secuela, pero es el mismo juego, prácticamente. ¿Sí? Es el mismo juego... No veo diferencias sustanciales a nivel de... Jugabilidad, a nivel de... Ni gráfico, como he comentado antes... Me parece que si algo ha mejorado un poco... No sé si ha mejorado igual, ¿ah? Sino que ha tomado más protagonismo en la música. En Breath of the Wild era mucho más minimalista que aquí. Aquí se tomó más protagonismo, o sea que... La gente del juego querió meter más música, querió... Que todo esté musicalizado, prácticamente. A diferencia de Breath of the Wild, que a veces... Andabas horas en Hyrule, y en eso se escuchaba... Más que el viento, las hojas, y por ahí un pianito. ¡Ping! ¿no? Así, con un acorde... Muy sutil. Aquí sí ya hay más música. Hay más música. Sin que signifique esto que no hay momentos en los que... Hay silencio, y hay... Como que se escucha en la naturaleza. Y eso es bonito, eso sí me parece genial, ¿no? Y creo que es el camino que debió seguir el juego... Ese segundo juego también. Sin embargo, como dije, la música es más protagónica. Bueno, lo único que me llama la atención de Breath of the Wild... Perdón, de... Lo confundo siempre. No es por gusto en lo confundo, o sea, son juegos muy parecidos. The Breath of the Kingdom, lo único que me interesa ahorita... Lo que más me hypea del juego... Es el tema de la historia, ¿no? La narrativa. Qué pasó con Zelda y todo lo que pasa en el juego. No voy a spoilear nada en lo que ya he descubierto hasta ahora, pero... Es lo único que me mantiene, digamos... No sé si se ha hypeado, pero al menos enganchado al juego. Pero como no veo avances... No veo avances, y creo que no los voy a ver en un buen rato. Y ya van a salir otros juegos... Bueno, va a salir Final Fantasy 16, que si lo quiero jugar desde el principio y solamente lo voy a tragar. O sea, como que empiezo y no termino hasta que no lo acabe. Es lo más probable, y sorry si ofendo a alguien con esto, pero es la verdad. Hay juegos que tú empiezas a jugarlos y no te desenganchas hasta que dice The End, ¿no? Y hay juegos que sí hay que tomarse el tiempo. No estoy diciendo que uno sea peor que el otro. Pero, a lo mejor, mejor es tomarse el tiempo, ¿no? Y descubrir cada rinconcito, ir andando, no sé, explorando, descubriendo todos los secretos. A lo mejor eso es mejor que te das el juego en 20 horas, ¿no? Así en menos de una semana. Tal vez, tal vez lo sea. Pero hay juegos que te enganchan así rápido, y seguramente ese Final Fantasy 16, por lo que he visto, por el gameplay que he visto, me va a enganchar. Y así otros juegos que tengo ahí pendientes que también quiero jugar. Y en ese sentido, pues, jugar el Zelda, que en este momento no me está generando una sensación de avance, una sensación de sí, o sea, ya estoy entendiendo, sí, ya estoy llegando al punto donde quiero llegar, o sea. No, 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 no me termina de enganchar, ¿no? Repito, igual van a afunar si me escuchan, pero no es que sea un mal juego, no estoy destrozando Zelda. Estoy diciendo solamente que no me enganchó, y estoy explicando por qué no me enganchó. Y estoy diciéndoles también que muy probablemente, si no casi seguro, que en unos meses, en un año, o no sé, voy a retomarlo, y voy a seguir jugándolo, de repente ahí lo voy a dejar, y después voy a volver a retomarlo, y así hasta que lo termine. Porque ese tipo de juegos se disfruta el camino, más que el final. Eso yo soy plenamente consciente, ¿no? Solo que de momento, el camino no me está generando la emoción que me generó a lo mejor el primer juego. Digo esto porque de repente, de repente, en su momento malvaloré el Blood The Wild, y tal vez esté mal valorando este juego también. Pero no puedo contra mis sensaciones, no puedo ir contra mí mismo y decir, sí, como todo el mundo dice que es bueno, yo también lo voy a jugar y voy a decir que es bueno. No, o sea, no voy a hacer eso. Sería ir contra mí, ir contra ustedes que me están siguiendo, y estar suscrito a mi canal, o me están siguiendo en el podcast porque les gusta cómo opino, les gusta mi visión de las cosas, les gusta que no me vendo prácticamente a nadie. Bueno, soy hinchas de alianzas nomás y el resto, y ni siquiera con alianzas soy tan eufórico, tan subjetivo como mucha gente. Trato de ser muy objetivo en lo que digo, en lo que hago, en todos mis juicios. Por supuesto, puedo fallar. Podría estar fallando en este momento. Y si crees que estoy fallando en este momento en la presentación, me encantaría que comentaras y dijeras, Bencho, estás equivocado por tal o cual no tipo. Y no vengas a decirme, oye, gordo, hijo de put, ¿no? No digas esas pruebas porque tú no sabes qué mierda y mejor muérete. Porque ese comentario, uno, no va a salir porque lo voy a banear o lo voy a bloquear. Y dos, no sumen nada al debate o a tu argumento. Si quieres decir que estoy equivocado, pues puedes hacerlo sin ningún problema. Siempre que guardes las formas correctas, tal y como lo estoy haciendo yo, que no estoy destruyendo a nadie ni insultando a nadie, solamente porque no piensa como yo. Este es mi gatito. Lo voy a dejar por aquí. Bueno, gente, les quería comentar eso. Les quería decir eso, agarrar este... No sé cómo se quiere. Creo que quiere dormir. Bueno, les mando un abrazo. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Gracias por llegar hasta este punto. Y nos vemos próximamente en otro episodio, o en otro episodio, otro video, otro podcast de Frikis y Bohemios Podcast. Hasta pronto.